Ella la quitó, entonces ella no está dando apoyo a nosotras. Estas son las palabras con las que Yocasta Brito deploró que Santa Arias retirara la querella que interpuso contra su agresor, que la golpeó hasta dejarla tirada en el suelo. Y las cosas no se pueden dejar así porque cuando viene a ver puede pasar algo peor. Por eso es que vienen las muertes, realmente. Que matan, que mataron una aquí, que mataron la otra allá. Al realizar un recorrido por diversos sectores de Santo Domingo Oeste como Luzminas, Catanga, Cancino y Almarrosa, los residentes entrevistados atribuyeron la desestimación a presuntas razones económicas. La moral de la mujer está por el suelo ahora. ¿Por qué? Porque cuando otro lo haga, otro hombre le haga eso a la mujer, va a hacer lo mismo, con dinero pues debajo, va a hacer lo mismo, entonces a la mujer se le va a dar golpes de quiere. Estuvo demasiado mal por ella, que no venga a estar pidiendo excusas, que fue porque está preso, que la vieja va a sufrir. Ahí fue lo que valió, fue el dinero. Y los abogados de ella lo saben, que fue así mismo. Ella lo hizo bien porque como quiera, él va para la cárcel. Si ella cojo ese dinero y se lo dieron, está bien dado, está bien cojo por ella, porque ya es el caso de la justicia. A veces la quitan por miedo y a veces también le ofrecen dinero y tú sabes cómo está la situación económica, hay gente que tiene más necesidad uno que otro. Quiso perdonarlo, se fue por el lado de la religión, pero yo creo que eso fue, que ellos llegaron a un acuerdo, la familia le ofreció algo y hubo un tipo de acuerdo y retiró la querella. Yo digo que fue por dinero. En cuanto a este planteamiento que expresaron los moradores en Santo Domingo Oeste, hay una respuesta legal. Comprende, ella pudo coger o no coger dinero, eso son cosas de ella, porque eso es algo privado. Si te vas a un proceso penal, siempre en el fondo te condenan a los daños y perjuicios, se han condenado a 500 mil pesos de daños y perjuicios. Ella, en su parte civil, ella retiró su querella. A pesar de la desestimación de la querella, la Oficina de Atención Permanente de la provincia Peravia dictó contra Alexis Villalona tres meses de prisión preventiva como medida de coerción que deberán ser cumplidos en la cárcel de Baní. Contra la mujer queda impune y que en todos los casos el agresor reciba las sanciones que imponen las leyes. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Amén.